Bueno, muy buenas a todos, aquí Gamer10RD y estamos en un nuevo video de Call of Duty Juego de Armas Por favor, ojalá que le guste y ojalá que le encante Y vamos allá en la partidita para ver como lo va a nosotros Bueno, como dije, como 3 días, 4, 5, sin grabar Y bueno, yo vengo ahora mismo a grabar Y el otro vengo a tener plus, pero ahora una magia vino y me dio plus Y me dio plus, ¿por qué? No, ok, vamos por aquí Ok, vamos por aquí, vamos por aquí Ok, cuando vengamos por aquí, vamos a hacer así Y yo no me cago en todo, le voy a cuchillar Dije, si yo no le daba, si yo no le daba, si me cago en todo Le di un toque, ¿eh? Me dieron por aquí Tío, no, me llaman por teléfono, no, me lo creo No, me lo creo No, tío, pero me cago en todo La, 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 la Perdonen por eso, perdonen por eso Pero me llamaron por teléfono Es que cuando yo estoy jugando es que me tienen que llamar por teléfono Es que me tienen que llamar por teléfono, ¿por qué? Porque cuando, cuando yo, yo, yo le digo Te voy a hacer un video, ¿qué? Ok, pues yo te llamo por teléfono Pero, coño, yo te voy a hacer un video Pues te llamo por teléfono Así es la verdad, ¿sabes? Te voy a hacer un video, ah, no Eh, te llamo por teléfono Pero te llamo por teléfono Así es, ¿sabes? Me dice, me dice, me dice No, pues te lo hago, te lo hago, te lo hago, te lo hago Pero si tú ves el video, perdón, no te puedo consultar Porque estamos haciendo el video ¡Ir que ve! ¡Joder, joder, me cago en todo! Ya eres un hijo puta El que me Ah, si yo dejé me cago en todo Si yo dejé me cago en todo, ¿sabes? Tío, que si te lo digas me cago en todo Que me cago en todo Tío, no me lo creo, pero te digo, hijuputa Ok Yo te quiero matar Yo te quiero matar Porque yo te quiero matar He hecho esta gente Y he hecho ya, tío ¿Ok? Ok, chico Ay, ay, me vio uno, me vio uno ¿Me viene para acá? No, no me viene Me vio Ok ¡Hala, hala, hala, venga! De atrás Claro, ¿por qué no? Tiene un tío que te apareció Ah, te apareció, no Lo que pasa es que yo me hice Yo me transporté ¿Por qué? Porque no Yo quiero jugar un rato contigo Venga, venga No, es que de broma Es que de broma ¿Cómo un tío me va a aparecer detrás? Ah, porque sí Porque él quería aparecer detrás Y apareció para atrás Ok, ok Ya, 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 ya Ahí está Ok Sí o no? ¿Ok? Como en el número 3, en el top número 3 Con el 3 y el 2, me va como súper bien, tío Déjame la lleve como quiera Yo olvido esta arma, yo la odio, no, que tú no tienes que hacer Yo la odio, tío No, tío, me mata, ¿qué? Ah, no, me mataron, ahora tienes el flanco también Vamos a venir por aquí No, no, tío, yo no quiero que me sigan matando Quiero matar a uno con este flanco tirador, tío En el juego de arma es muy malo matar con flanco Porque mira, eso le pasa, se transporta, uh, se transporta todo esto Y te hace un headshot de la madre Y te hace un headshot, un headshot, mira, un headshot de la madre Y me cago en el headshot, tu headshot se lo mete por el culo, tío Headshot, maldita headshot, coño Y el otro, y el otro no quiere ganar, ¿sabes? Él dice yo, yo me voy a quedar columpiendo aquí, ¿por qué? Porque yo no quiero ganar Yo no quiero ganar, yo voy a dejar que hoy me diga una posta Y yo soy equidad y el otro, equidad Yo quiero ir, yo quiero ir, me quiero ir, yo te hago así, potola ¿Qué es potola? ¿Qué es potola? ¿Qué es potola? ¿Qué es potola? ¿Qué es potola, tío? ¿Por qué yo soy potola? Yo soy loco, potola, qué es potola ¿Pero qué es potola? Toma negro Toma negro No, no ganamos Pero quedamos en el tercero Bueno, aquí dejamos el video de hoy Y ojalá que les guste Y ojalá que les guste Dile, leen, comenten, suscríbanse Y por favor, si ustedes quieren más videíto Ahí, etc, etc, etc Por favor, díganmelo en los comentarios Por favor Díganmelo en los comentarios ¿Qué juego ustedes quieren? Y me dijeron un juego de misterio Y yo voy a ver si yo lo subo Cuenta mucho aquí en este país Como 50 dólares Pero yo voy a ver si yo voy a poder comprarlo Y me encanta ese juego Y gracias a ese suscriptor yo lo voy a jugar ¿Por qué? Porque a mí no me gusta yo decidir los juegos Tú sabes Que ustedes decidan los juegos, etc, etc Ustedes como suscriptores Bueno, y aquí dejamos el video de hoy Ojalá que les guste Ojalá que les guste Lo dejo de nuevo ¿Por qué? Porque yo lo Y pss Hasta mañana Y... Hup Hup